Y aquí la que no es fruta, no disfruta, y la que es pendeja que se quede sola, y sola, y sola como pendeja, a lo grande, a disfrutar una tarde, Juan y Mel y Estonjosa. Conocí a una linda chica, de espalda yo la mire, en eso se da la vuelta, de sorpresa me lleve, es alguien muy conocida, en la red es popular, transmite buena energía, sonrisa le sacará, haciendo un reto agradable, con Víctor y su papá, el Juan y Mel y Estonjosa, seguro les gustarán. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y qué es lo que ella hace? Brinca de arriba abajo, con cada que da la rubia, se cambia de posición, cuando ella se zumba, se la pasa por el cuello, se la pasa por la espalda, se la talla por la frente, con cada que da la toalla, le gusta ser picadita, y también es el aseno, con chile de ese que pica, como lo disfruta él, lo machuca y lo remuele, lo muerde y también lo besa. Ya cuando anda enchilado, se toma una cerveza. ¡Bella! Y lo digo yo, y lo opinas tú, aquí la diva, la única, la reina, la diva, la estrecha, soy yo. Brincando de arriba abajo, con cada que da la rubia, se cambia de posición, cuando ella se zumba, se la pasa por el cuello, se la pasa por la espalda, se la talla por la frente, con cada que da la toalla, le gusta ser picadita, y también es el aseno. Con chile de ese que pica, como lo disfruta él, lo machuca y lo remuele, lo muerde y también lo besa, ya cuando anda enchilado, se toma una cerveza.